¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos otra vez muy buenas noticias. Mire, para comenzar hay por ahí un video que encontró Ángeles de la Universidad de California en San Francisco. La liga la acabamos de publicar en Twitter y en Facebook. Es del Departamento de Medicina de la Universidad de California en San Francisco. Es un video en YouTube que se llama COVID-19, How the Virus Gets In and How to Block It. Y luego tiene, el nombre es un poquito más largo. Búsquelo en nuestras publicaciones en las redes sociales. Vale la pena ver este video, tiene apenas tres días y destaca de manera importante, por primera vez con datos tangibles, la importancia de las mascarillas. Una importancia mucho mayor de la que se le había atribuido hasta hace poco. Si usted ha seguido nuestros audios a lo largo de estas semanas, podrá seguir la evolución de la opinión general de la comunidad científica con respecto a las famosas mascarillas. La primera opinión era, pues las mascarillas no parecen servir de mucho. Cuando más servirán para reducir la posibilidad de que una persona contagiada contagie a otros. Eso ya de por sí es útil. Pero realmente la actitud general de la comunidad científica ante las mascarillas era ambigua. Muchos decían, no, no sirven, no sirven. O sirven de poco. Nosotros en su momento transmitimos esas perspectivas, pero también dijimos que era necesario esperar a que se hicieran los primeros experimentos. Y a que comenzaran a publicarse los primeros resultados. Esa charla, que es un poco larga, que involucra a cuatro personas, a cuatro expertos en la materia, vale la pena escucharla. Está en inglés, eso sí. En esencia lo que dice es que las mascarillas no solamente pueden tener un efecto muy positivo para evitar que una persona contagiada contagie a otros, sino que también pueden tener un efecto sorprendentemente positivo para, en el caso opuesto. Si usted no está contagiado y usa mascarilla, la usa correctamente, perdone que subraye en exceso esto, pero ponerse mal la mascarilla y el andársela agarrando, etc., es contraproducente. Pero si usted usa la mascarilla correctamente, aumenta la probabilidad de que usted no se enferme o si se contagia, que se contagie en forma asintomática. Y la evidencia acumulada hasta el momento, y subrayo otra vez hasta el momento, es que una persona contagiada parece que no se puede recontagiar. En todos estos meses no se ha encontrado un solo caso verificable de recontagio. Sí ha habido varios casos de personas que parecen curarse y luego les vuelve la enfermedad porque nunca se curaron completamente, eso sí. Pero casos confirmados, verificables de recontagio, no se han encontrado y sí que se han buscado activamente. Esto sugiere, de nuevo, sugiere, subrayo, que una persona que se ha enfermado de COVID-19, aunque sea de manera asintomática, no se vuelve a enfermar. Entonces, si lo que dicen estos investigadores es cierto, el uso de mascarilla de la manera correcta, eventualmente, en el corto plazo, podría ayudar a contener la epidemia de manera muy efectiva. Se han observado en muchos casos, comunidades, en donde el ritmo de nuevos casos más o menos se mantiene cuando se usan las mascarillas y hay poco distanciamiento social, pero el ritmo de muerte se va para abajo. Porque parece ser, esta es una de las conclusiones del video, por favor véalo, dura una hora y media, vale la pena verlo, si sabe usted inglés. Si tiene duda, por favor, con toda confianza, escríbanos y veremos la manera de aclarar sus dudas. Pero el asunto es que tiene tiempo que para esta enfermedad y para muchas otras que se transmiten por el aire, sobre todo por virus, se tiene cada vez más y más claro que la intensidad de la enfermedad depende de la dosis inicial. Si se meten de golpe muchos virus en su cuerpo, es más fácil que usted enferme gravemente, si se meten poquitos, es más fácil que usted se enferme ligeramente o simplemente se convierta en un portador asintomático. Esto tiene cierta lógica. Cuando el virus entra en una célula, esto sucede pocos segundos después de que el virus entró al cuerpo, así que echarse cloro o hacer una tontería de esas no sirve para nada. El virus se fija a una célula y logra meter el ácido nucleico que lleva en el interior de la célula. La célula ya está infectada. Esa célula comienza a producir copias del virus. Para esto tiene que alterar el funcionamiento de su maquinaria molecular de producción de proteínas. Y esto dispara un mecanismo automático de alarma. La célula empieza a producir algunas formas de interleucina. Es uno de los muchos factores de transferencia. Los factores de transferencia son sustancias que modifican el comportamiento del sistema inmune. Ojo, los tratamientos con factores de transferencia no existen. Los tratamientos certificados, verificados para cualquier enfermedad con factores de transferencia no existen. Sé que hay quien los vende. No están certificados. Y hay evidencia que sugiere que no funciona o que a veces hasta son contraproducentes. Todavía no hay suficiente evidencia para decidir si sirven o no en pocas palabras. Pero regresando al tema. La célula afectada empieza a emitir una señal química de alarma que atrae la atención del sistema inmune. Varias células del sistema inmune, varios tipos diferentes de glóbulos blancos, convergen en la zona en donde se está produciendo la interleucina. Y al hacerlo detectan a la célula enferma. Algunas de estas células destruyen a la célula enferma para evitar que siga produciendo copias del virus. Y otras se ponen a hacer un análisis molecular forense de lo que había en el lugar. Y detectan proteínas que claramente le pertenecen al virus. Y aprenden a fabricar anticuerpos. ¿Qué pasa? Esta es la teoría. Esto está por verse. ¿Pero qué pasa si se meten chorro cientos mil virus porque no lleva usted mascarilla y está en un ambiente muy contaminado? Bueno, se meten miles o incluso millones de virus en su cuerpo y de golpe se infectan millones de células. El cuerpo necesita varias horas, incluso varios días, para reconocer molecularmente a un invasor y aprender a fabricar anticuerpos en cantidad suficiente. Le pasa al cuerpo un poco lo que nos pasa a nosotros con las vacunas. El aprender a desarrollar la vacuna cuesta tiempo y luego producirla en cantidades suficientes para que le llegue a suficiente gente también toma su tiempo. Aunque mañana tuviéramos una vacuna, y por cierto, casi la tenemos. Ahorita le voy a dar otra buena noticia al respecto. Pero bueno, aunque aprendiéramos hoy a fabricar una vacuna perfecta, tendríamos que fabricarla en cantidad suficiente para hacérsela llegar a gente suficiente para detener la pandemia. Y eso tomaría tiempo. Una cosa es hacer una muestrita en el laboratorio que funciona, y otra cosa es hacer miles de millones de dosis. Bueno, con el cuerpo pasa algo similar. Para que el cuerpo reconozca molecularmente al agresor y aprenda a fabricar anticuerpos pasan algunos días. Si se enfermaron poquitas células al principio, porque trae usted un tapabocas y entraron muy pocos virus en su nariz, el cuerpo tiene tiempo para montar sus defensas antes que muchas células queden infectadas. Entonces, antes de que la enfermedad se vuelva grave, porque muchas células han sido destruidas, su cuerpo ya sabe cómo parar la infección. Si por otra parte se meten de golpe millones de virus, que infectan de golpe a millones de células, pues mire, por mucho que trabaje su cuerpo en montar una defensa para cuando el cuerpo ya tiene esas defensas listas, los pulmones ya están invadidos y ya están empezando a llenarse de fluido, la persona se está empezando a ahogar, etcétera, etcétera. Entonces, parece ser que el uso correcto de las mascarillas correctas reducen en mucho el número de virus que pueden entrar en nuestro cuerpo si estamos en un ambiente contaminado. Y si todo funciona como lo proponen algunos investigadores que salen en este video, muchas personas que resulten contagiadas por este medio, lo único que van a desarrollar es una enfermedad sin síntomas. En pocas palabras, se van a vacunar naturalmente. Esa es la sospecha basada en artículos científicos que son mencionados en este video. Artículos que luego puede usted buscar en revistas como JAMA, Journal of the American Medical Association, el New England Journal of Medicine, la revista de medicina de Nueva Inglaterra, o las revistas del Public Library of Science, PLOS. Usted lo verá en el video. Ahí aparecen mencionadas estas revistas que nosotros frecuentemente hemos consultado para traerle a usted la información más actualizada posible sobre lo que realmente sabe la comunidad científica en relación a SARS-CoV-2 y a la enfermedad COVID-21. Entonces, el uso de... Si lo que sospechan estos investigadores es correcto, incluso antes que la vacuna, incluso antes que una cura, la primera solución efectiva a largo plazo y que además produzca resultados pronto, sería el uso universal de los cubrebocas. Cubrebocas de buena calidad y usados de la manera correcta. Mucha gente aquí en México dice que no quiere creer en la epidemia. La epidemia es puro invento de las autoridades para mantener los controles. Se dicen un montón de necesidades. Mucha gente cree que se comportan a veces como niños mañosos en una escuela. Creen que trae el tapabocas... Que cumplen con el requisito trayendo el tapabocas en la bolsa o poniéndoselo en el cuello, por ejemplo. O dejando libre la nariz. Para que funcione esto que le estoy diciendo, si es que funciona, porque es un asunto que está en discusión, aunque la evidencia es muy fuerte en su favor, es necesario usar el tapabocas correctamente. Debe quedar cubierta la nariz y la boca completamente. El cubrebocas debe ser con las características apropiadas. Y usted debe hacer el esfuerzo continuo de no tocar el tapabocas, no tocarse la cara. Especialmente los ojos. Los ojos son un punto de entrada para el virus. No le digo de no tocarse la boca ni la nariz, porque se supone que tiene el cubrebocas y se supone que no tiene que tocar el área del cubrebocas. Entonces no se toque la cara. Póngase bien el cubrebocas. Y por favor vea el video cuya liga acabamos de publicar. Pero bueno, la nota, la nota adicional. Ya habíamos hablado de una vacuna que ya pasó por las primeras pruebas clínicas en seres humanos y funcionó. La segunda ya está lista para entrar en pruebas en seres humanos. Hay otras que están en pruebas en seres humanos y que van por buen camino. Así que es probable que acabemos con varias vacunas al mismo tiempo. Hemos platicado de las vacunas genéticas. Una de las vacunas que se han intentado involucran pequeños trozos de ADN. Acuérdese cuál es el ADN. El ácido desoxirribonucleico es el material que se encuentra en el centro de nuestras células y es en donde se guarda de una manera muy celosa la información que sirve para controlar lo que pasa en una célula. Usted a una célula la controla a través de las proteínas. Las proteínas realizan casi todas las funciones importantes en una célula. Si usted cambia el ritmo de producción de ciertas proteínas cambia lo que ocurre en una célula. Y eso ocurre desde el núcleo celular. Las instrucciones para fabricar proteínas son fotocopiadas en unos trozos pequeños de una molécula hermana del ADN, el ARN. El ARN es más resistente que el ADN. Soporta el manejo rudo necesario para leer la información que tiene y construir proteínas a partir de esa información. Es una molécula fácil de construir y fácil de reciclar. Entonces se están haciendo un montón de fotocopias de ciertos tramos del ADN. En cada tramo se encuentra la información necesaria para fabricar una proteína. Cada uno de estos tramos es un gene. Y estas copias de los genes salen del núcleo a través de unos poros especiales y van a parar una estructura que rodea el núcleo que tiene forma de laberinto tridimensional que se llama retículo endoplásmico. Allí los robots moleculares de los que hemos hablado antes, los ribosomas, buscan el extremo correcto del ARN mensajero y una vez que lo localizan se enganchan allí y empiezan a caminar por él. Y al hacerlo van leyendo las instrucciones que se encuentran grabadas en la estructura misma del ARN y las van interpretando. Esas instrucciones le dicen al ribosoma cómo ir ensamblando parte por parte a cada proteína. Al cabo de un tiempo el ARN mensajero se desgasta y es necesario pedirle al núcleo nuevas copias. El núcleo de la célula puede producir más o menos copias según lo necesite la célula. El mecanismo exacto de regulación estamos apenas empezando a dilucidarlo. Está bien complicadito. Pero más o menos ya le empezamos allá el caminito para entenderlo. El asunto es que una forma en la que usted puede crear una vacuna efectiva contra COVID-19 consiste en agarrar ADN y codificar en esa bolita de ADN es lo que se llama un plásmido es un anillito de ADN en ese anillo de ADN usted codifica la información que sirve para fabricar una de las proteínas cruciales del virus por ejemplo la proteína de pico. Usted inyecta eso en el torrente sanguíneo millones y millones y millones de esos plásmidos comienzan a circular por la sangre y se empiezan a meter en las primeras células que encuentran. Es un proceso mecánico. Estos anillitos de ADN están rodeados de grasa y cuando una bolita de grasa pega en una célula se queda pegada. Como las paredes de las células tienen grasa grasa contra grasa ya sabe usted cuando dos bolitas de grasa se tocan se juntan. Algo vagamente parecido sucede cuando una microbolita una nanobolita de grasa rellena con un anillito de ADN pega en una célula. El ADN se mete dentro de la célula y los mecanismos moleculares de la célula acaban leyendo esa información e interpretándola. Y se empiezan a fabricar copias de la proteína que hace que los virus puedan entrar a las células. Esta proteína se empieza a salir de las células y las células que están produciendo esa proteína emiten una señal de alarma. Oye, algo me está molestando algo está afectando mi capacidad para producir proteínas. Esa señal de alarma atrae a las células del sistema inmune que destruyen a la célula que está fabricando ese material y además aprenden a crear anticuerpos contra ese material. Como lo que estaba fabricando esa célula no era un virus completo no ocurre una infección. No hay células que comiencen a morir por todas partes. Las células están produciendo durante un tiempo este material. Si la producción es suficientemente baja la célula no dispara la señal de alarma y no es destruida. No importa. Estas proteínas salen a la sangre son proteínas raras. El sistema inmune aprende a reconocerlas y aprende a fabricar anticuerpos. Cuando un virus se mete el sistema inmune ya está fabricando anticuerpos contra esa proteína que es la que le permite a los virus pegarse a las células. Como esas proteínas quedan cubiertas por los anticuerpos el virus no puede infectar una célula. Está usted vacunado. Estas vacunas de ADN requieren dosis muy elevadas. Hay una alternativa que se viene manejando desde hace tiempo. Lo que se llaman vacunas de ARN mensajero en estas vacunas lo que hace usted es construir un ARN mensajero con las instrucciones que sirven para que se fabriquen la proteína de pico y se obtenga el mismo fenómeno. En lugar de fabricar ADN que es una molécula más delicadita que requiere de una dosis muy grande para que entre suficiente ADN en suficientes células para que se produzca suficiente proteína para activar el sistema inmune. en lugar de eso fabrica usted ARN mensajero lo mete dentro de estas nanogolitas de grasa y hace lo mismo lo inyecta en dosis menor ese ARN mensajero entra en las células y el ARN mensajero es transportado directamente al retículo endoplásmico. En el caso de los plásmidos de ADN es necesario primero meterlos en el núcleo y someterlos un cierto procedimiento para que luego a partir de ello se genere ARN mensajero y este procedimiento no siempre funciona. Si usted mete directamente el ARN mensajero en una célula ya no tiene por qué conseguir que la complicada maquinaria molecular que puede meter información al núcleo tenga que activarse. El ARN mensajero rápidamente tiene chance de llegar al retículo endoplásmico en donde es leído por los ribosomas. Existe otra una modificación a esta tecnología a lo que se llaman vacunas de ARN replicante. Si usted agarra el ARN mensajero y le agrega un cierto código inicial esto le dice a la célula que haga fotocopias de ese material directamente. Entonces se mete una sola molécula de ARN mensajero que tiene esta colita de información que le dice a la maquinaria molecular mira ponte a leer la información que tiene esta molécula y empieza a producir proteínas pero además hazme una copia de esa proteína. Entonces al cabo de un tiempo en lugar de tener una proteína digo una copia de la proteína hazme una copia de este ARN en lugar de tener un solo ARN que está siendo leído por varios ribosomas y que están produciendo por inventarme un número cinco proteínas por segundo al cabo de un rato tiene dos moléculas de ARN mensajero que está produciendo cada una de ellas cinco moléculas por segundo el resultado es que la célula que recibe este ARN con esta colita adicional de información empieza a producir un montón de proteína no produce poquita sino mucha entonces no tiene usted que inyectar una dosis tan grande para que en el cuerpo se comience a producir mucha proteína de virus y el sistema de defensa aprenda a reconocerla y destruirla es más efectiva la vacuna con ARN replicante bueno esta tecnología está siendo ensayada en una vacuna promovida por la universidad de Washington del departamento de ciencias de la salud de la universidad de Washington acaban de presentar una comunicación en una revista de editorial Science que ya le dije Science es junto con Nature de lo mejorcito hay muchas otras super editoriales está Cell etcétera depende de la de la especialidad que se trate pero en términos de ciencia general Science y Nature es de lo mejorcito bueno Editorial Science tiene varias revistas una que se llama Translational Medicine la medicina translacional una traducción horrorosa del término original es la disciplina que toma tecnologías provenientes de cualquier rincón de la ciencia y las aplica en el mundo de la medicina es decir transporta traslada tecnología del mundo de la electrónica de la nanotecnología de donde sea y le busca aplicación por el lado médico entonces en Science Translational Medicine usted encuentra muchas terapias novedosas que vienen del mundo de la ingeniería genética de la nanotecnología de donde usted quiera bueno en esta ocasión en esta revista se reporta que en ratones y en primates no humanos la vacuna funciona la vacuna con una dosis pequeña hace que se produzca mucha proteína de pico de virus el animal el animal no se enferma porque no se están reproduciendo los virus nada más las proteínas están generando muchas proteínas y el cuerpo aprende a atacarlas y los bichos quedan protegidos contra la enfermedad el nivel de expresión de anticuerpos la cantidad de anticuerpos por centímetro cúbico en sangre y la calidad de esos anticuerpos es similar a los que se encuentran en una persona que se acaba de recuperar de la enfermedad así que el inyectar esto hace que la persona bueno hace en este caso que los animales obtengan la misma protección que la que obtienen las personas que han pasado por la enfermedad que se considera que es la mejor protección de todas entonces en animales funciona están buscando el permiso para iniciar las pruebas de primer nivel en seres humanos agarran un grupo pequeño y homogéneo de personas y lo que le he platicado antes se hace la prueba de doble ciego algunas personas se les da vacuna y a las otras se les da un líquido que se ve igual a la vacuna ni el que pone la inyección ni el que la recibe saben si recibieron vacuna de la verdad o recibieron un placebo pasan los días se analiza el estado de las personas se ve el nivel de anticuerpos en sangre se ve del grupo quienes se han enfermado y quienes no si en promedio la gente vacunada se enferma mucho menos que la no vacunada eso significa que la vacuna funciona déjeme decir que las vacunas no necesariamente van a impedir la infección de todas las personas que la reciben porque no todo el mundo tiene un sistema inmune que responda igual pero si reducen en mucho la probabilidad de que alguien se enferme y si alguien se enferma la probabilidad grande es que la enfermedad sea leve así que las vacunas sí que protegen esta vacuna podría entrar en pruebas clínicas en humanos en el corto plazo la otra vacuna de la que le hablamos hace poco ya pasó por la primera prueba y ahora va con la siguiente prueba la de mayor alcance con más de 30 mil personas si funciona ya tenemos una vacuna esta otra que va por buen camino está la vacuna de Pittsburgh que le hemos hablado que involucra no una inyección sino ponerse una especie de curita de parche en la piel y que le va raspando poco a poco a la piel según se va usted moviendo y que estos raspados introducen los materiales necesarios para que el cuerpo aprenda a defenderse contra el virus y total la lista de vacunas que están en camino que ya están siendo probadas en seres humanos o están a punto de empezar a ser probadas en seres humanos es grande todas estas vacunas parece que tienen buenos resultados así que en una de esas no solamente vamos a tener una vacuna sino vamos a tener varias vacunas y si lo otro que le estamos contando que viene en esta charla en este intercambio de impresiones entre investigadores de la Universidad de California en San Francisco bueno se trata de investigadores de distintas partes del sistema científico de los Estados Unidos y este intercambio de impresiones en ellos es mediado por el Departamento de Medicina de la Universidad de California de San Francisco si lo que se dice allí es correcto y bien podría serlo las mascarillas podrían ser otra vacuna más ¿cómo la ve? como le hemos dicho en otras ocasiones tenga paciencia no escuche rumores escuche a la gente que de veras sabe por ejemplo a estos investigadores hágale caso a lo que le dice la Secretaría de Salud a lo que le dicen los expertos de verdad y no las cosas que pueden aparecer en las redes sociales no haga caso de rumores tranquilícese si lo de las mascarillas funciona se va a poder reducir rápidamente el bloqueo económico en el que nos encontramos y eso va a mejorar en mucho la salud general del planeta vamos por buen camino lo único que necesitamos es disciplina paciencia y darle chance a los científicos de hacer su trabajo otra vez lo mismo recuerde mucha de la gente más brillante del planeta está trabajando en favor de usted y de su familia en este momento no se desespere gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias